No puedo 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El viaje acaba aquí La necesidad del rey sucumbió ante la ira Quienes podían ayudar fueron destruidos Con sus muertes, un nuevo poder ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Impossible! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ginete, creo que me has llamado. Padre Cuervo, soy aquel que buscas. ¿En qué otro sitio iba a estar, sino en la ciudad de los muertos? ¿Vas a preguntarme algo o a quedarte ahí como si hubieras visto un fantasma? Dime cómo se llega al Pozo de las Almas. El Pozo de las Almas es un lugar de inconcebible poder La llave de la vida y la muerte de la propia creación Por eso el Pozo tiene su propia llave Una que fue dividida hace mucho Los ángeles guardan una mitad Y los demonios la otra Y nunca deben juntarse A menos que pretendas salvar a tu hermano Por salvar a guerra asaltaría la ciudad blanca De eso estoy bien, seguro Pero no hace falta Los ángeles poseen reinos más allá de la ciudad blanca Y los demonios más allá de su reino oscuro Todo te resultará más claro cuando llegues al árbol Eso ya lo he hecho, padre cuervo No obstante, debes buscar el árbol de nuevo Y viajar a donde te lleve ¿Absalom vive? Absalom sigue vivo Su rabia y su agonía se esparcen como corrupción Va a deshacer toda la creación y a destruir el equilibrio Llámate antes a Absalom, padre cuervo Si pudiera volver atrás, le perdonaría la vida Dudo que él te hiciera el mismo favor ¿Cómo puedo restaurar la humanidad? El pozo de las almas es donde empieza toda vida Donde las almas de los muertos renacen a la existencia Maté a la bestia que asolaba este lugar Liberé las almas de la humanidad En otros tiempos eso habría bastado Pero algo extrae poder del pozo Dejando solo vacío donde antes había vida Me temo que has liberado las almas Para que sufran más tormentos Entonces no hay esperanza La humanidad está perdida Sí la hay Tú mismo llevas contigo el poder para restaurar el pozo ¿Los Nephilim? Si sacrificas sus almas Sí Solo ellos poseen poder para reparar ese daño ¿Debo sacrificar a los míos, los Nephilim Por salvar a los humanos? Los Nephilim están muertos Por tu propia mano Solo queda de ellos ese talismán roto ¿Dejarás que sufra un tormento eterno en esa jaula que llevas en el pecho? Ve hacia el árbol cuanto antes Ve hacia el árbol cuanto antes Ve hacia el árbol cuanto antes ¡Suscríbete al canal! No tan rápido, jinete. Me estás siguiendo. Así es. Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión. Polvo no solo tiene buen ojo para los cadáveres, jinete. Síguele y encontrarás la llave. Seguir a polvo y hallar la llave no puede ser tan fácil. Quizá tengas razón, muerte. El futuro es un secreto que ni yo sé guardar. Ve hacia el árbol cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hueso de ace... ¿Dónde pueden? En algún lugar del país de las fraguas. Pocas veces... ¿Por qué crear? Incluso a cambio debemos fundirnos con el boss. Si los cons... Lo lógico. Antaño he buscado... Pero lo que le... Algo salí... Al constru... No deseo... Tienes que... Matar... Le daré el mejor uso. Muy agradecido. Lo ofreceré al bosque. Le daré el mejor uso posible. Muy agradecido. No necesito. No necesito. No necesito. Lo ofreceré al bosque. Es hora de que busques algo. No, 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 no. No reconozco este lugar ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama Luz Perdida Es una avanzada Más allá de las puertas del cielo Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del pozo de las almas ¿Por qué aquí? Y no en la ciudad blanca Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio Así que fue ocultada aquí Para protegerla de sus intrigas ¿O eso esperaban? ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más Vamos, jinete Pregunta ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento No podía permitirse que los néfilin siguieran asolando la creación Debían permanecer muertos ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Llegamos a la esencia de la cuestión Sí El pozo es la fuente de toda vida Ángeles, demonios, hombres Incluso néfilin Pero sus armas trajeron el caos Y de este Nació la corrupción Hiciste bien destruirlos Me quedaré aquí En el árbol Por si me necesitas durante tu misión En el árbol